En su visita a la región para reunirse con los candidatos alcaldes y concejales de su colectividad, el Presidente Nacional de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg, calificó de arremesón político el anuncio hecho por el ex Presidente Ricardo Lagos de estar dispuesto a ser nuevamente candidato a la moneda. Monkeberg agregó que esto sorprende porque se supone que este tipo de decisiones se adoptarían después de las municipales. Pero este era evidente que se iba a venir. Este desbande presidencial da cuenta primero de un muy mal liderazgo del actual gobierno. Cuando falta 18 meses para que termine este gobierno que ya se esté pensando, incluso desde el mismo partido de la Presidenta de la República, quién va a reemplazar a la Presidenta de la República quiere decir que las cosas van mal. Y eso no lo decimos nosotros, sino que está a la vista y la ciudadanía así lo está opinando. Sobre Sebastián Piñera, Monkeberg dijo que en su colectividad tienen un plan establecido para elegir a quién será el abanderado presidencial de Chileogamos. Lo del ex Presidente Piñera también está en un compás de espera. Todos sabemos que está haciendo un esfuerzo importante apoyando a las municipales y todos sabemos que está evaluando su candidatura presidencial. Pero también sabemos que esperar hasta marzo o abril para las definiciones va a ser bastante poco probable. Necesariamente se van a producir, y a mi juicio, pronunciamientos antes. Y eso, no sé si sea inmediatamente, pero después de la municipal ya van a tener que empezar los candidatos y las figuras presidenciales a mostrar sus cartas. Y del otro lado de la vereda política, el diputado socialista Fidel Espinosa valoró los señalados por Ricardo Lagos y dijo que no hay nada de malo en dar a conocer la postura frente a este desafío. Yo creo que ese llamado obedece también a un hecho esencial. Yo creo que él ha tomado la decisión de ser candidato porque está dispuesto a que pase todas las instancias que deben ocurrir en la política para que llegue a ser el candidato de la nueva mayoría, es decir, primarias. O sea, yo no creo que si Ricardo Lagos toma este paso y toma esta decisión sea para decir que sea o quiera ser impuesto como candidato de la nueva mayoría. Yo, ustedes saben, ustedes me conocen largos años en la carrera política acá. Yo inicié mi vida política junto a Ricardo Lagos siendo muy joven en esta región. Voy a apoyar a Ricardo Lagos en su desafío que va a enfrentarlo. Así lo he hecho explícito en la mañana del día de hoy en las redes sociales. Espinosa defendió la obra de Ricardo Lagos cuando fue presidente resaltando que hay mucho más cosas positivas en su gestión que negativas.